Gracias, señor presidente. Un gusto, como siempre. Nada más que la noticia del día de hoy no va a ser la que esperábamos y seguramente el protagonismo de nuestros discursos tampoco, porque en verdad hoy no se va a aprobar, sino que nos hemos enterado de que en esta Cámara, que es la Cámara de Revisión, están faltando algunas cuestiones que harán que vuelva a la Cámara del Estado. Lo que sería importante también es que se nos diga acá, a través de la Secretaría, o más tarde, en el momento de la votación, cuáles son las planillas que realmente se van a votar, cuáles no. Bueno, porque sobre esto ha habido durante todos estos días, acá incluso en este tiempo el informante ha comentado de que en la Cámara de Diputados de pronto ha habido más gastos, o gastos sin la solvencia de los recursos, entre el proyecto que ha venido del Ejecutivo y de lo que se está tratando en la Cámara de Diputados. Yo felicito a muchos de los senadores que hablan muy bien acá de estos artículos que nosotros llevamos algunos años, le decimos los artículos de la felicidad, en donde se ponen muchas obras, que está bien, pero a veces hay que tener cuidado de que eso no sean solo expresiones de buena voluntad, sino que si no están acompañadas con la debida contemplación del recurso, quedarán en eso. Otra cosa llamativa de esta Cámara, en el día de hoy, es una especie de discrecionalidad de la virtualidad. O sea, a cada uno de los miembros que formamos parte de la lista, y ahora en el caso nuestro, que somos pocos, nos ponen alguien inmediato que nos conteste, ¿no? O sea, en el caso de la provincia de San Luis, Catamarca, en el caso, me siento muy contento de que quien siga, y luego, en el uso de la palabra, sea, amigo. En verdad, entrando al tema, va a ser muy corto, porque diríamos, nos gustaría más que nada insertar, pero al modo de entender que todos, a nadie se nos escapa que estamos tratando algo que venía de la nada, es decir, el año pasado no hemos tenido presupuesto, a pesar que el gobierno saliente había hecho un presupuesto, pero el presidente electo, en sus primeras declaraciones, nos dijo que había que revisar todo, después el presidente de la Cámara de Diputados, en ese momento de la oposición, dijo que no era posible tratar el presupuesto de un gobierno saliente, cuando había un gobierno entrante, y entonces debía tratarse de otra manera, parece lo que viene. Bueno, el presidente nos visitó, en el 10 de diciembre, acá en el Senado, dijo que no le iba a dar tratamiento parlamentario al presupuesto, porque la realidad económica y las ideas que allí estaban no eran reales. Sobre todo, hacía referencia que había un descalabro económico, y más que nada que había un desequilibrio en todas las variables de la economía, e incluso se hizo un enumerado que decía que, por ejemplo, en primer lugar el volumen de la deuda y los crecimientos que se debía reprogramar y resolver previamente, la caída del Producto Bruto, el aumento del déficit fiscal, desocupación creciente, aumento de la pobreza, suba sostenida del precio del dólar, caída de las reservas del Banco Central, y el stock insostenible de las leyes emitidas. Es decir, que no hemos tenido presupuesto el año pasado en virtud de una decisión política que se detalló aquello fundamento. Entonces, si esos eran los argumentos, en verdad, al tener el tratamiento de este nuevo, en este contexto económico, a un año ya del gobierno, probablemente deberíamos encontrar una consistencia y solidez, al menos en los cambios que allí se habían marcado, y cuál era el grado de situación. Pero si hoy, si hoy, hoy, repasamos esas variables económicas, nos encontramos, que primero, con referencia a la deuda, bien, se logró un arreglo con los acreedores privados, pero obviamente queda todo lo que es el tema del Fondo Monetario Internacional, que seguramente estos días venideros empezaremos. Más, creo yo, que la frutación de hoy, de este tema de que el proyecto vuelva a la Cámara de Orígenes, que casualmente, en muchos años, es las pocas veces que hemos tenido la presencia hoy del primer, del, 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 del ministro, que ha estado, según me cuentan, en el Senado, seguramente lo hacía para irse de allí, con el presupuesto bajo el brazo, porque tiene que charlar con la gente del Fondo Monetario, pero bueno, por estas frustraciones que decimos, se verá tratarse un poco después. El otro variable era que el PBI ha alcanzado, ahora me ha caído el récord en lo que va del año. Se duplicó, se duplicó el déficit fiscal, ha aumentado la desocupación, aumentó la pobreza, ha aumentado 2,5 veces el valor de los dólares financieros, las caídas de las reservas del Banco Central, es una incógnita, diríamos, secretos a voces tapados con muchas llaves, y el stock del EDI, no solo que no disminuyó, sino que aumentó del 65% al 85%, es decir, que en un año, todo aquello que no debería haber subido, subió, y todo aquello que no debería haber bajado, bajó, con lo cual, si tuviéramos alguna actitud de estocosidad, diríamos, bueno, estábamos en las mismas condiciones con las cuales no se quiso tratar el presupuesto aquel hace un año. Pero el tratamiento de los presupuestos, según nuestra Constitución, es una atribución del Congreso, no de los Presidentes de la Nación. Es decir, somos el Congreso el que anualmente hace un presupuesto, los gastos y el cálculo de los recursos de la administración. Y por otro lado, porque los presupuestos no deben ser fríos números, sino que los presupuestos, según nos marcan las normas, y es de práctica política, es la base del programa general de gobierno. ¿Pero qué nos pasa con el presupuesto? No vemos un programa de gobierno, no vemos un plan, un hoja de ruto, una medida que sea más o menos un marco referencial de cuál es el futuro que va a tener este país. ¿Sabes qué pienso? Que el plan no existe. Lo dijo el propio Presidente en su momento. El plan no existe, no lo tuvieron y no estuvo antes tampoco. Por eso no se trató aquel presupuesto. Es decir, no existe un plan de gobierno. Y lo llamativo es que uno puede decir, bueno, nos surgió esta situación de crisis, pero quienes gobiernan nos dicen que ellos son especialistas en resolver las crisis. Las crisis que dejó el gobierno de los cuatro años anteriores. Pero la mayoría de los funcionarios también son protagonistas de un gobierno de 12 años que sí también asumió luego de una crisis. Entonces, por lo cual debería hoy haber, en alguna medida, un camino, una ruta marcada que nos permitan algunas puertas. y en el último tiempo, incluso a través de una carta, hemos visto algunos diagnósticos, algunos diagnósticos donde marcan, por ejemplo, una economía bimonetaria. Entonces, esto nos hace pensar de que teniendo tanta experiencia, marcándola siempre a la experiencia, habiendo tenido este año de gobierno y algunos diagnósticos marcados en el seno del gobierno, deberíamos tener un programa. Y esto lo digo porque cuando los números no están dentro de un programa, nos pasa lo que nos pasa siempre a los argentinos, la desactualización de cada uno de los números que ponemos en este presupuesto y que al poco tiempo quedan en una abstracción que es difícil de entender. Nosotros tenemos responsabilidad republicana, venimos acá, damos el quórum y en el caso nuestro nos atenderemos y algunos artículos los votaremos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.